Sean bienvenidos una vez más a TurboFostom, yo soy Chad y continuamos con esta serie de Enter the Dungeon con Chantal y el buen Scruffy, mi fiel compañero en esta aventura. Desafortunadamente perdimos en lo que no se vio ahí, jugamos con un malo que empezó a aventar un chingo como de cuchillos y valió madre la verdad, no quise que vieran eso, no quise que me vieran derrotado, así es que comenzamos desde el principio, no de la aventura porque ya vieron que si se pierde se regresa otra vez, pero son situaciones diferentes, son enemigos diferentes, el jefe es distinto, que no, yo me quiero topar a ese pinche este, a ese pinche este palomón loco que se nos topó al principio, fue un muy buen inicio de el primer jefe que no topó, que me mató también, pero estuvo bueno, estuvo bueno, R de R, pinche, no sé, R de, R de, Ratero, de, 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 redención, de, de todo eso es R, venga, ya vi que es crucial tener un chingo de vida, hace rato, no, 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 estuvo cabrón, vivir con medio pinche corazoncito, es mejor huir, guiar un buen golpe que andar ahí de valiente, esto es ya pinches balitas norteñas tan cabronas, eh, ahí está todo tranquilo, los cabrones se pilotan, pinches balitas, eh, fantasmas, fantasmas, fantasmas norteños, los fantasmas, los fantasmas, las balitas de los fantasmas norteños, creo que sí, pasan los objetos, son balitas fantasmas, obviamente, y con el mejor no es de este lado, de trance, ¡Mete Scruffy! ¿Cómo te viniste a topar conmigo, mi amigo? Uy, corazoncito, guárdalo para después, que va a ser muy necesario, sigamos, sigamos de lado, sigamos de lado, está su madre, no, 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 ¿qué es lo que te pide? no puedo dejar que me toque, que me toquen siquiera, Scruffy porque es invencible cabrón, pero uno uno es un biche, otra vez de lado, uno es un biche, digo mortal, normal, ya hay un quesito, ahorita me lo chido mira nomás, que pinche salvación, carajo, fíjense, fíjense, eso, ay mi quesito, hijos de su madre, se lo han robado, chiquitos, vamos, vamos, vamos primero, es que bueno que nos hicieron aparte, se ponen juntos, y ese güey arrasando, pensé que traía algo más pesado ese carnal, quesito, pensé que me lo podía consumir, mira, 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 quién es este güey, palomón, bum, palomón, pinche dos músculos, carajo, no manes, pinche envidia, carajo, ay, diosito santo, este se ve bien bonito, a ver si no es algo feo, ah, es una pinche, como brújula, o algo así, yo digo que sí, es que vamos, a ver, para no caminar, ah, pero mira, para acá podemos ir hacia arriba, tenemos que ir, ni modo, tenemos que ir, estos calabazos están bonitos, hay de todo, eh, anda, anda, estamos listos, estamos listos para enfrentar a un jefazo, vamos a ver cómo van nuestras armas, no tenemos ni una pinche arma especial, hijo de su mano, así no vamos a poder, gueta, regresamos, es que no mames, o sea, están viendo que pinche este, pinches jefes se ponen loquísimos, y yo nada más con una, una ballesta, pues no, ay, pues es mal, nómplate, ahí está, vamos, 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 quítate Scruffy, Scruffy, eso, pinche Scruffy, me da suerte, ah, se cubrió el, se cubrió bien, Chies, dijo, no, a mí no me matas, anda la osa, también me matamos a ese ojo, órale, también, eso, ¿estoy dando? ah, sí, 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 cómo no, cómo no, mi amigo, está buena, está buena, está buena, también la ballesta, nada más que, aquí hay algo, hay un maguito ahí, cuánto que ese güey es como al final, o algo muy cabrón, o es el que me dio el tutorial, no va, ven pinches Scruffy, qué bonito, tienes frío, mi amigo, échate ahí una pinche siesta, no es cierto, vámonos, vámonos, a madre, no sé si podré rifarme contra el jefazo mayor, que no sé quién demonio sea, mira otra vez, palomón, este, sin un arma especial, porque tengo la ballesta, pero la ballesta es como, es un poquito más especial, o sea, más, o sea, no especial de que le tenga cariño, sino especial de que, de que no es tan, o sea, es efectiva, pero no es tan, así como que abarque tanto, ¿sabes? es como algo más, ah, mira, ahí está la tiendita, ¿no? no sé qué es, ah, no es el inicio, que maldita sea, aquí no he encontrado la tiendita, creo, te la busco y te la busco, y te la buscamos, ¡Croffy, chingale, rápido! rápido, porque aquí, tenemos, ahí está el jefe, ya vi dónde está el chingado mapa, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos para acá, seguramente no he visto qué hay aquí, si mira, ahí hay una puerta, seguramente es la tienda, ¡nop! más batallas, más chingazos que darnos, muchas balitas, antes eran así como más, ¡ay, por de tu madre, esperame, 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 ¿dónde está? eso, ahora tú, ahora tú, ahora tú, ¡pero dale, hijo! eso, ¡ay, no mames, ¿qué haces esto? más balitas, vientos, y abranme la puerta, digo, la tienda, por favor, eso es todo, carajo, a ver, mira, Phoenix, Phoenix se ve, se escucha chingón, se escucha como que, como algo, algo sabroso, vamos a comprarla, señor, déme un Phoenix, por favor, de parito, se la encargo, ah, mira, me dijo, excelente elección, mi amigo, mmm, escudín, mira, ¿estas las vende o las regala, hijo? ah, las vendes también, si no eres güey, mi hijo, ¿qué pasó? ¿trajiste algo? no sé ni cómo dártelo, güey, la neta, o sea, ¿para qué me esfuerzo ahí? luego, luego vemos, a ver, la Phoenix tiene 350, supongo que la tengo que usar chingón, la tengo que usar bien, otro escudito, ahí ya tengo un escudo, así, para guardar para el próximo, ahora sí, que paso, yo digo, que ahora sí, te damos en tu madre, mi amigo, ahora sí, te ponemos en tu lugar, ahora sí, podemos, siquiera, intentar, darte en todita, tu mandarina, mi amigo, abrande, Scruffy, ¿estás listo, mi amigo? perfecto, oh, mira, nada más, aquí nos vinimos a topar, esto es una revancha, esto es una revancha, muéstrame esos pectorales, carajo, venga, ponlos, pum, pum, como de que no, ese pelaje, nunca volverá a crecer, nunca, mira, nada más, mira nada más, tiene pinches, ay wey, 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 aquí está más estorboso este pedo, pese malo, no, peran, 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 se tiene que darle pinches, está dando unos pinches, este, ballestazos, a ver qué onda, que me la hagas pesar, si le estoy haciendo daño chingón, ahorita estrenamos la fénix, ahí está, cómo no, cómo no, ahora sí, en tus pinches pectorales, muérdale un pezón, Scruffy, maldito, ahora sí, ahí está, ahí está, ahí lo tenemos donde lo queremos, Scruffy, ándale, pinche fénix, está chingona, ay hijo, vale, quémese, 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 como Drax, te chingaste hijo, te chingaste, pero a qué te quedaste paradito, tengo la fénix, mi amigo, tengo la fénix, mi amigo, tengo la fénix, mi amigo, sí, cómo no, le dejamos viendo estrellitas al buen amigo, mira, aquí quedó, aquí quedó, lo que, ay cabrón, se lo van a comer, ay qué pinche asco, qué están haciendo, qué están haciendo, aléjense de ahí, aléjense de ahí, se lo comieron, qué pinche desagradable señores, en una balota, otro garzóncito, no mames, no mames, a ver, vamos a ver, la congeladora, mi amigo, nada más, qué buen pedo, qué buen pedo, hijo de su madre, qué buena onda, qué buena onda, me latió, me latió, me latió, la ballestita se jugó, jugó chingón, eh, la neta, para qué decimos que no, Scruffy, te espero abajo, te espero allá abajo, a otra parte, del pinche calaboso, esto se va a poner feo, mi amigo, para qué te miento, se va a poner horrible, pero, eso lo veremos, en el siguiente capítulo, de esta serie, que es, Enter the Dungeon, con Chantal y Scruffy, suscríbanse al canal, comenten, denle like, compártelo, para que ayuden a crecer al canal, que sean parte, de este crecimiento, verdad, nos vemos, en el siguiente video, bye, suscríbanse, please, no me olvides, suscríbanse, Gracias por ver el video.